¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? I'm feeling so sad, you did me so wrong, so wrong, I've gotta move on. ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? I'm feeling so sad, boy I'm feeling so sad, you did me so wrong, so wrong, so wrong, I've gotta move on, boy I've got to move on. ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué me has querido, me llamo, oh mi amor? ¿Por qué 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 me llamo, oh mi amor?